Bienvenidos al canal de La Gitana de Merlin Vamos a hacer un hechizo hoy para encontrar trabajo Os lo había prometido de que esta semana iba a subir el vídeo Y vamos a empezar con él Por ahí vamos a empezar con tres velas Vamos a utilizar tres velas Una blanca, una roja y una verde Las vamos a poner en forma de triángulo Y en la parte de arriba colocaremos la blanca En la derecha la roja y en la izquierda Vamos a utilizar también o bien trigo O bien arroz o bien lentejas Una fotografía nuestra también es muy importante Con el nombre y apellido en la parte de atrás Y una petición pidiendo que nos salga el trabajo que tanto queremos O la prueba de selección que la pruebemos también Entonces para ello escribiremos la petición Lo vamos a meter dentro de las lentejas El arroz o el trigo La fotografía también con nuestro nombre Y tres monedas doradas También las vamos a meter dentro Y haremos la siguiente petición Vamos a pedir con permiso de nuestros guías y protectores espirituales Que consigamos este trabajo Vamos a pedir también que nuestro ángel de la guarda Mi custodia y nuestros familiares fallecidos Si no sabemos el nombre los diremos también Comunicaremos a los astros A la luna, al sol, a las estrellas, al lucero Que nos ayuden a encontrar este trabajo O que nos ayuden al proceso de selección En cuestión de una semana o 15 días Tendremos lo que esperar